Llegamos a la gacha Hasta la jartura se me fue Oye, yo como que tengo... Me voy Me voy No, yo se lo hago No, yo se lo hago No, yo se lo hago Y... Llegamos a la gacha ¡Llegamos a la gacha! ¡Llegamos a la gacha! ¡Llegamos a la gacha! ¡Llegamos a la gacha! Un solo Un solo Un solo, mamá ¡Es el primer receso! Cuidado, si me salgo yo Necesito que tenga un paparazo Me dice que esta soy yo Dale, dale ¡Ay no! ¡Ya! Te mando ahora, yo te lo hago ¡Mira! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Mira! ¡Una mano! ¡Diga! ¡Diga! y ¡Suscríbete! 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 ¡Clolly! 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 ¡Adivinen! ¡Adivinen! ¡Furwa! ¡Clolly! ¡Dobrín! 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 Miren el ganador, miren el ganador de la bachada Miren el ganador, presenta tus charletas Un suelito La mitad de lo de la mía No solo de la mía, estaban echando los papelitos Y el que se rompió para echarlo, mira cuál fue El de él Ay diosa El de él se rompió cuando lo íbamos a echar Y mira, se lo sacó Eso era de él Cuau, cuau, cuau Cuau, cuau